Sí, senador, y no quiero dejarlo ir sin preguntarle antes sobre un audio que divulgó la FM sobre la ley del cine y la tributaria. ¿Qué fue lo que pasó? Que el director Harold Trompetero me escribió anoche que estaba muy preocupado porque le habíamos quitado dentro de la reforma tributaria unos incentivos a la industria audiovisual y obviamente yo le dije tranquilo que yo en la Constitución Tercera voy, voy a reunir con la ministra, mañana me reúno con el ministro de Hacienda para tratar de frenar eso porque sé el daño que le hace quitar esos incentivos a una industria que hoy tiene a Colombia como uno de los mayores productores de cine y de televisión y que genera ocho mil empleos y obviamente los actores están revolucionados en todas partes. El ministro incluso, sin que yo haya charlado con eso, ya salió a decir que es un error y que lo vamos a resarcir. Eso fue todo lo que le dije, pero le digo yo, Harold, no se preocupe que vamos a socializar con la ministra unos argumentos para llevar donde el ministro, pero esa es la función que hacemos los congresistas, representar gremios, representar... Claro, porque lo que estaban obviamente diciendo era como que usted había pertenecido a ese gremio y que usted estaba abogando por sus propios intereses y demás. ¿Es bueno dejar eso claro? Sí, claro, y sobre todo que yo no pertenezco a ese gremio hace cuatro años, aquí el régimen de inhabilidades es bastante estricto, aquí uno no puede hacer nada diferente a la función de congresista, yo no pertenezco a ese gremio hace mucho tiempo, pero ni siquiera lo hago por el gremio y no en justicia porque hay ocho mil personas que viven de la industria audiovisual y yo tengo que representarlos. Obviamente yo llevaré argumentos a la Comisión Tercera, declararé el impedimento, si lo tengo, si mis compañeros tienen a bien de aprobarlo, me saldré, pero si no, pues yo tengo derecho como a colaborarle a todos los compañeros de la industria para que ellos tengan argumentos para debatir, porque eso se trata de la política, no de imponer. Nosotros desde la reforma tributaria estamos imponiendo un articulado para que el país lo debata y así como me he reunido con la Sofondo, que no tengo nada que ver con ellos, y me voy a reunir con la NIF y con la Sobancaria y con la ANDI, pues también me reúno con la gente de abajo, eso siempre lo hago. Y además mi agenda es pública, Vicky, la publiqué el sábado, la semana pasada, y esta también la estoy publicando. Yo incluso ahora anuncié, hoy me reúno con la ministra y todo el gremio audiovisual para socializar estos argumentos para tratar de impedir que la reforma afecte la industria audiovisual.